Fiscal Ángela Santana será investigada por caso Saravia por la silla vacía. Se trata de un presunto acto de corrupción por vencimiento de términos que dejó libertad al policía de la hijin Freddy Gómez Bustamante y a Rafael Santos Fuentes, dos de los implicados en el caso de la chuzada de la ex niñera de Laura Saravia, actual directora del Departamento de Prosperidad Social. ¿Qué pasó? A través de un comunicado la Fiscalía dio a conocer la decisión. La fiscal, quien estaba encargada del caso, radicó escrito acusación el pasado 9 de noviembre cuando debió hacerlo cuatro días antes. El director del Cuerpo Técnico del CTI, Alberto Acevedo Caicedo, compulso copias a la Fiscalía y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que la funcionaria también sea investigada disciplinariamente. También se asignará a un nuevo fiscal del proceso para continuar la investigación y adelantar la etapa de juicio. Contexto. Laura Saravia tuvo que renunciar a su cargo como jefe de gabinete del presidente Petro por las denuncias hechas por su ex niñera, Mare Luis Mesa, quien la acusó de haberla llevado al polígrafo, al parecer de forma ilegal después de que se perdiera una plata en la casa de la funcionaria. Estaba siendo chuzada junto a Fabiola Perea, otra empleada de Saravia. En agosto, la Fiscalía capturó a cuatro policías de la EGIN y a un civil que presuntamente estaban involucrados en las chuzadas. Entre los capturados estaban Freddy Gómez y Rafael Santos, quien fugió como su fuente. Y cerca de tres semanas después, ambos fueron enviados a la cárcel seccional de Bogotá. ¡Gracias!